... Sigue el misterio, la vigilia, la angustia en Ceres, Santa Fe. Maxi tiene tres años, se lleva más de dos días desaparecido. El operativo de búsqueda, la investigación, qué le pudo haber pasado. El gobierno de Macri interviene la AFSCA durante 180 días, pero Sabatera se presenta a la justicia y promete resistir. Argumentos y detalles del procedimiento, la polémica. Moria Kazan, en libertad. La jueza autorizó su excarcelación en la causa por el robo de joyas y la actriz está volviendo a Argentina. Dos personas resultaron heridas a causa de una explosión en un bowling en Santa Fe. Son los dueños del local y el más grave tiene el 70% del cuerpo quemado. Las pérdidas fueron totales y aún se desconocen las causas del siniestro. Anunciaron aumentos para docentes de siete provincias. Los fondos los va a enviar la Nación para que lleguen al mínimo de 6.060 pesos. Capital nacional de la venta ilegal. La Buenos Aires mantera arde con la llegada de las fiestas y vale todo. Mesas, percheros, puestos, caminar por las veredas imposible.